Personalmente pienso que el proceso hay que acompañarlo hasta el final. Estimo que la Justicia Especial para la Paz necesita que la saquemos de la mejor manera posible, que le hagamos un seguimiento muy especial a la Justicia Especial para la Paz y que manejemos también los recursos de la FARC, que esos recursos no se vayan a salir del control del gobierno nacional y que vayan al destino que está pactado, que está arreglado, que es para superar el problema de las víctimas del proceso.